En gestión Avaiclinical podemos abrir o cerrar un día puntual en las agendas de los profesionales de nuestra clínica o incluso a los recursos y además permitir que se le citen tratamientos específicos de su especialidad, evitando así errores desde la recepción al dar cita a los pacientes. Esta opción la podemos hacer desde la agenda, clicando sobre el día en el que queremos abrir o cerrar el horario, desde la cabecera del profesional o desde el recurso, dependiendo de qué vista tengamos activa, siempre desde la opción Abrir o cerrar día. Otra opción de Abrir o cerrar días puntuales es desde la configuración de la clínica en Agenda 3.0, tanto para los recursos como para los profesionales. En ambos casos, editándolo y nos iremos a la opción Laborales días puntuales. En cualquier caso, el formulario con el que nos vamos a encontrar es igual desde cualquiera de los accesos. Lo primero que nos ofrece es seleccionar la acción por si queremos abrir o cerrar el día. En el caso del cierre, las opciones del horario desaparecen, ya que no será necesario puesto que no habrá horario de inicio ni de fin. Lo siguiente es a qué o a quién le vamos a asignar esta apertura o cierre de horario. Si hemos accedido desde el profesional o desde el recurso. Al contrario de si hemos accedido desde el día en la cabecera de la agenda, ya que tendremos la opción de hacerlo para la clínica en general también. Luego tenemos un calendario para poder seleccionar el o los días. Asignaremos un nombre a cada día puntual e incluso podemos marcarlo como que se repite todos los años. En otras opciones, seleccionaremos el color de la agenda, el tiempo mínimo de la cita más corta que pueda tener este profesional o el recurso. Tendremos que asignar la hora de inicio y de fin para esta jornada y si tenemos horario partido, podremos incluir otra línea para el horario de la tarde. Y ya por último, tenemos la opción de restringir familias de tratamiento. Es decir, si solo quiero que el profesional o el recurso tengan citas de una especialidad específica, tan solo debo marcar la opción de NO en permitir establecer cualquier tratamiento y seleccionar las familias de tratamientos específicas para este horario. Iré seleccionando una por una. Otra opción que tiene esta funcionalidad es poder asignar uno o varios profesionales al recurso o viceversa. Para esto, tendremos que tener la configuración de la clínica en general, la opción de asignar profesionales a recursos, marcada así. De esta manera, solo los profesionales que estén seleccionados en esta pantalla, tanto si lo hemos hecho desde el día, seleccionando los profesionales, como si hemos clicado en la cabecera del profesional, podrán dar citas en él o los recursos que seleccionaremos en esta opción. Si por el contrario, estamos en la vista de recursos, será la misma lógica. Tendremos él o los recursos seleccionados y asociaremos tantos profesionales como queremos que estén presentes en este horario puntual.